Lo dicho, múltiples allanamientos, 15 en total, 16 requisas vehiculares, todo esto en Gascón al 8100. Tenemos en línea al comisario inspector Gustavo Verdini. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Encantado. Buen día a usted y a todas sus audiencias. Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos, comisario, entonces, a ver, ¿qué otros datos podemos sumar a estos que tenemos? Son 15 los allanamientos. Sí, 16 son los allanamientos, para ser más preciso. Entonces, el resultado, bueno, de un trabajo investigativo coordinado y prolijo, juntamente con la fiscalía interviniente, con el doctor Favaro y todo su equipo, que nos permitió obtener no solo los 16 allanamientos, sino también que el juzgado de garantía nos diera las 9 detenciones de los investigados en cuestión. Bueno, situación que es doblemente satisfactorio para nosotros, si tenemos en cuenta que a la llanada encontramos a todos los investigados, más la cantidad de marihuana que hemos secuestrado, cocaína, gran cantidad de dinero efectivo, casi un millón de pesos, 60 kilos de marihuana, un kilo de cocaína, 5 vehículos, bueno, la verdad que yo le comentaba a tus colegas hace un rato, una alegría enorme, el resultado es el mejor, se ha trabajado mucho y bien con seguridad y con investigaciones, porque si no, no podríamos cubrir tantos frentes, me han dado una ayuda enorme, vino un grupo Alcón para irrumpir aquí, donde encontramos la mayor cantidad de marihuana, así que un escalón del Alcón también ha estado trabajando con nosotros, igual que el grupo GAR, bueno, qué decir, santería, caballería, un éxito para nosotros, este operativo que lo hemos llamado nosotros Operativo Libertad, porque está relacionado con el barrio donde arranca la problemática y la investigación en cuestión. ¿Me pareció o dijo que la mayor cantidad de la marihuana se encontró también en otra parte o los 60 kilos son en esa dirección? No, en esta dirección se secuestraron 57 panes de marihuana y en las otras y otras direcciones hemos secuestrado 3, en otra hemos secuestrado un kilo de cocaína, en otra hemos secuestrado para venta al menudeo, aparte un montón de dosis ya preparadas para la venta, estamos hablando casi más de 300 dosis para la venta, que eso ha quedado en un segundo plano ante la cantidad de marihuana y cocaína que se secuestró, pero también es de importancia y de relevancia, sumen un millón de pesos en efectivo, eso también muestra qué tipo de comercialización teníamos en estos tres barrios que son Libertad, el barrio Villa Hipódromo y el barrio Camet, todos coordinadamente con un líder que hoy a esta altura está detenido y para nosotros es satisfactorio porque justamente nosotros nos llamamos la figurita difícil, estaba y lo pude mantener y hoy está detenido, así que no puedo desimular mi alegría y no puedo dejar de tener la felicitación al personal que tengo a mi mano. Verdini, buen día, Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto, ¿cómo está? Encantado, Daniel. 60 kilos de, a ver, confirmó entonces, 60 kilos de marihuana, un kilo de cocaína. Sí, aproximadamente no lo hemos pesado aún, pero tenemos unos 60 panes y más o menos andan en un kilo, así que suponemos que andan en 60, 61, 62, es la cifra aproximada, y un ladrillo de cocaína entero que andan en un kilo, sí. Ajá. Usted tenga en cuenta que el kilo de marihuana hoy anda aproximadamente en los 6.000 pesos y el kilo de cocaína andan en los 100.000, o sea, multiplique 60 por 6.000 y el resto de los 100.000 más los elementos cortes, manejaban mucho dinero, claramente. ¿Cuántos detenidos hay entonces hasta el momento? Tenemos 9, 6.000, 1.000, 3.000, 5.000 dólares encontrados, y tenemos, bueno, el millón de pesos que ya se lo comenté, y otras cosas de interés como ya muchas dosis preparadas, ya fraccionadas para la venta, elementos de corte, bueno, no sé qué más. Se puede decir, por ejemplo, es una misma banda que operaba en estos tres barrios o que tenía sede en estos tres barrios. Y que el líder, para nosotros, para los dos investigadores, el líder arrancaba desde el barrio Libertad, ¿no? Por eso el nombre del operativo Libertad, porque de ahí arrancaba con una persona en particular que nunca había, se había podido, o por lo menos en el último tiempo, hace mucho tiempo, se había podido lograr un resultado positivo por respecto a él, sabiéndose que sí estaba relacionado con el narcotráfico, y que bueno, hoy pudimos dar respuesta positiva para la ciudadanía de Mar del Plata. Verdini, no sé si está con un teléfono celular, si puede reorientarlo, porque se estaba yendo... Si está con un teléfono celular, me reoriento, dígame si me... Ahí está, ahí está. La pregunta que me queda por hacerle, por lo menos a mí, es esta. Esa droga, ¿cómo llega a Mar del Plata? Y es el gran problema, ¿no? Yo no le puedo contestar eso por este medio, créame que nosotros sabemos y lo estamos investigando, el doctor Favaro también lo sabe, pero son... Es una... A ver, es una información que yo no le puedo dar a usted por este medio, mucho menos oficialmente, ¿sí? Pero créame que esto continúa, no, esto es una parte. Tenemos una persona que sabemos que es el que la trae o que es el líder. Yo ya le hablé de un líder, pero no le dije eso hace un rato. ¿Se acuerda que le comenté? Sí. Lástima que no le puedo dar nombres. Está bien, no, no le importa. Para poder ir a buscar mejor, me encantaría hacerlo. Yo creo que el doctor Favaro en los próximos días lo va a hacer por mí. Está bien. Significa, entre otras cosas, una investigación de más de un año esta, ¿no? No, esto arrancó en diciembre del 2015. Casi un año. Por algunas cuestiones habían tenido resultados negativos, falta de coordinación o falta de entendimiento respecto a las políticas de lucha contra el narcotráfico que no habían bajado cierto alineamiento desde el Ministerio, tanto de seguridad como de justicia. Cuando yo me hice cargo aquí el 11 de octubre, bajé con ciertas directivas y me reuní con los fiscales, logramos trazarnos un norte y hoy tenemos los resultados a la vista. ¿Hay más allanamientos en proceso en este momento? Sí, allanamientos no. Hay más medidas judiciales que eso va a quedar en manos de la Fiscalía. Hay requisas de vehículos, pero más allanamientos, por lo menos por hoy, no. Bueno, comisario, entonces, de los nueve detenidos que hay, ¿son todos mayores de edad? Todos mayores de edad. Seis femeninos, tres masculinos. Seis femeninos. Ah, yo había entendido al revés. Son seis mujeres y tres hombres. Sí, señora. Ajá, qué curioso. Bueno, le agradecemos mucho estos minutos, comisario. No, no, el agradecido soy yo por difundir, porque están difundiendo nuestro trabajo y, nada, es también necesario que la comunidad sepa la labor nuestra, así que muchas gracias. Que tenga buen día. Ahí está, bueno, el comisario inspector Gustavo Verdini. Bueno, por esto son múltiples allanamientos, 16 en total, con nueve detenciones, seis mujeres, tres hombres, todos mayores de edad, en el denominado operativo Libertad.